¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Spotakum TV. Hoy en el capítulo de hoy estaremos hablando sobre textilidades en Japón. Me acompaña la verdad un ramo muy hermoso de chicas y chicos y un chino. La verdad si no tienes que decirlo. La verdad estamos muy contentos nuevamente porque estamos en traveso con el Air Power y el chino. Y hoy estaremos muy emocionadas porque vamos a hablar de algo que realmente nos llama muchísima atención y es prácticamente la médula de lo que es Spotakum TV y que es prácticamente la cultura japonesa. Lo que prácticamente hemos abordado muchísimo con el inicio de estos temas relacionados con Spotakum TV es eso, poder llevar a cabo o mandarles más que nada información acerca del login y del ánimo de aquí. Y en este caso nos vamos a escuchar a él en caso de que quieran los apoyos. Y pues, vamos a comenzar. Les voy a presentar el link con una nueva compañera de hoy. En este caso, la nueva compañera Elis Oterrán. Bienvenida aquí por estar en la prueba de la QTACU TV. Hola chicos de Spotakum y a los de la Nena Vaya. Con este tema de la pandemia, todos encerrados. Ya tengo años de no verlos, no escucharlos. Y muchísimas gracias por haberme invitado a formar parte de este equipo de Spotakum TV. También le mando un gran saludo a todos los televidentes, internautas, radioescuchas, quienes están disponibles en este momento a través de las redes sociales. Efectivamente, gracias a mí por acertarnos esta invitación. Y como ya es costumbre también, mi compañera Emily, que igual viene de un medio muy bonito de radio, que ya tiene mucha más experiencia porque ha estado en radio en vivo, ¿verdad? En el mundo que eras cuando estuviste en Tabasco. Bienvenida Emily nuevamente. Hola. Hola, Emily. Y nuestra compañera Red Stylo, que la verdad ya tiene muchísimos seguidores, una toda tiktectora. ¿Tiktora? La verdad. Tiktoker. Tiktoker, bueno. Tú sabes que tú eres la reina en ese ámbito, ¿no? Siempre nos ha ayudado. Pues aquí saludándolos, un poquito medio malita, pero aquí andamos con toda la energía. Y sobre todo, pues para traerles la información de lo que es el mundo de anime, el mundo geek, videojuegos, cómics y algunas otras curiosidades. Y nuestro renacido, ave fénix, el chino. Ya se había perdido un poquito, pero ya regresó y renovado. Aquí temporalmente, otra vez, ¿no? Obligadamente, casi a punta de pistolas, pero aquí estamos acompañándolos y pues con un gran elenco, ¿no? Sabes, tú me recuerdas a Altanavata, que nada más una vez al año llega. Y precisamente es una festividad que vamos a hablar aquí en el tema de hoy, ¿no? Bueno, chicas, pues comenzamos. Esto va muy bonito y en orden. Somos por calendario en el año, ¿no? Empezamos con el mes de enero. ¿Quién tiene alguna información del mes de enero en las festividades que se realizan? Ya pasó el pero. Fuimos cerca en ese mes. ¿No se peleen? ¿Quién empieza? ¿No se peleen? Es enero. Ándale, a verlo. ¿Qué cosa no es tan importante en enero como la fecha de año nuevo? El año nuevo se celebra en todas partes del mundo, pero pues en Japón también tienen sus costumbres y cosas bastante interesantes para recibir esta llegada. Bueno, dentro de lo que es todo el mes de enero, a tal mes se le llama Shogatsu porque hay diferentes festividades, pero el primero y uno también de los más importantes es el año nuevo. Dentro de las costumbres que tienen durante el año viejo, ellos tienden a limpiar su casa. ¿Qué? Porque tienes que recibir muy bien al nuevo año. Ellos tienen la creencia de que los dioses van a entrar a tu casa. No puedes limpiar en el año nuevo, no puedes limpiar el primero de enero porque eso prácticamente sería que tú estás sacando a los dioses, los estás barriendo. Bueno, ellos dentro de sus costumbres suelen comer soba, que son los fideos largos, 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 porque para ellos representa que esos fideos largos te van a dar una larga vida. Vas a tener prosperidad durante todo el resto del año, igual el primer día de año nuevo procuran no hacer nada, no estresarse, no limpiar, no trabajar, porque ellos dicen que si el primer día lo haces de esta manera o recibes así al año, todo el resto del año vas a estar trabajando, limpiando, haciendo cosas que a uno lo atosigan y lo estresan al final de cuentas. Entonces, dentro de las costumbres se suelen hacer las ceremonias o ir a los templos, eso es súper común también en los animes. Efectivamente. Sí. Hemos visto mucho en los animes esa costumbre, ¿no? Sí. Es el Hatsunemot, si no más recuerdo, donde es el primer día del año donde se acostumbra ir con familia o con las personas más cercanas a ti a dar agradecimiento a los templos para averiguar también tu buena fortuna en estos mismos, donde puedes dar tus ofrendas, tocar las campanadas. Lo hemos visto en varios animes, ahorita no recuerdo exactamente cuáles. Hay uno que vi, si no me recuerdo, en Ana, que precisamente era cuando iba todo el grupo a dar gracias por llegar. Y bueno, no sé si alguien más recuerda ahorita alguno. En Kimi Nito Doke. Y ahorita, últimamente, salió el de Orinilla. Ah, bueno, sí. Que precisamente es una pareja que va al templo, al año nuevo, y mencionan mucho de que son las primeras personas que conocen el nuevo año. Como mencionas, es una costumbre mucho de ir a los templos para dar las ofrendas, precisamente hacer oraciones a los dioses, según cada religión. Y, como dices, tocar la campana, o sea, respeto a los dioses. Algo también que es algo muy típico de allá, como mencionaba, parte de la limpieza, es de que, por ejemplo, ver el primer amanecer del año. Ah, efectivamente, sí. Se quedan desvelando prácticamente desde el 31 de enero, todo el día se la pasa, o toda la noche, pero se la pasa desvelando, para poder ver el primer amanecer. Algo parecido acá en México, nada más que nosotros con la cohetiza, ¿no? Salimos a la medianoche a tronar cohetes. Pero ellos no, ellos nada más para verlos tranquilamente el amanecer, ¿no? De hecho, pues ellos también tienen juegos artificiales, pero más pequeños y no tan estrandosos. Además de que también en los templos, toman el agua del templo para tomar todas las buenas vibras que van a dar ese día, precisamente. Hay otras dos festividades que igual encontré aquí, que se hacen en enero, quizá no tan ejemplificadas en el anime, pero sí son muy renombradas en Japón. Una que se llama Senyoshiki, que es la ceremonia de la mayoredad. A diferencia de México, la mayoredad es a los 20 años. Entonces, por el segundo lunes del mes de enero, se hace una festividad, o más bien como una reunión, para celebrar a estos chicos que ya avanzaron en lo que fue la mayoredad, ¿no? La otra se llama Niaguku Shiken Que es el examen de ingreso Esto es muy Como yo creo que lo comentamos en el programa anterior Sobre ambos mitos y realidades de Japón Donde a mitad de enero Allá se hacen las primeras Exámenes de ingreso a cada escuela Ahora como se pueden dar cuentas Los ciclos escolares en el país de México Como en Japón son diferentes Aquí son como por agosto Que se hacen los ingresos a las escuelas Allá en Japón es a mediados de enero Y en estas fechas Es donde se saturan bastante las escuelas Porque es recibimiento de todos los nuevos Ingresantes Y los exámenes para llegar Sobre todo a las universidades Es donde se ve ahora si que las largas filas Y uno que otro anime Si no me recuerdo ahorita Hay uno que es de Love to Room Se me olvidó el nombre Pero era prácticamente un anime donde se trataba Del muchacho que iba a ingresar a la universidad Y que fallaba y fallaba cada año En esos exámenes Algo muy común Prácticamente en Japón La habíamos platicado Pero prácticamente es en este año Muchas veces no especifican Que fecha se hace Pero pues ya ahorita Sabemos que es para estas fechas ¿Otra que se recuerden en enero? ¿Qué digo pesado ahorita en estas fechas? ¿No verdad? Lo que mencionas Son las visitas a las universidades ¿Verdad? Ándales Cuando ya van a entrar Porque el ciclo escolar Es en abril Prácticamente es cuando Se inician los exámenes O sea Eso a lo que yo me refiero Sí Los exámenes de ingresos Sí Efectivamente Y digo Son estas enormes filas Que se hacen Que si no llegas a tiempo Has perdido tu lugar Y así ¿No? O sea A diferencia Que son acá Bueno Si no tienen otra Que mencionemos ¿Qué les parece? A ver dime Lo que mencionabas Precisamente del Seiyu Chiki Es Se hace una reunión Precisamente Hay que aclarar algo La mayoría de edad en Japón Es a los 20 años A los 21 20 Y se invitan A los jóvenes A este tipo de reuniones Que son presididas Digamos Por el distrito local ¿No? Es algo muy curioso Porque es como una ¿Cómo dirías Que un propedéutico ¿No? Para la adultez Ándale algo así Para la adultez Donde Les explican Las responsabilidades Que como adultos Tienen que conllevar Ya a partir de ahora De ese momento Y se invita solamente Hasta donde tengo entendido Son a los jóvenes Que Tienen O van a cumplir años 20 años Creo que Hasta abril De ese De ese mismo año Por eso decía Entre los 20 años Porque le dan ese lapso Hasta abril Para que los cumplan Entonces De 2 de abril Y 1 de abril Más menos Es que Algo así La edad de 20 años Ya es para comprar Bebidas alcohólicas Cigarros Pero ellos ya pueden Votar desde los 18 años O sea Más que nada Esto se quedó Como parte De la tradición Pero ya Desde los 18 Ya pueden hacer Igual ciertas cosas Ya Andal ejercer Ya como ciudadanos Al final de cuentas ¿No? Bueno Les parece Vamos a un pequeño comercial Y ahorita regresamos Para hablar Sobre festividades En Japón Ya regresamos Esto es Spotaku TV Regresamos Otra vez Al tema Spotaku TV Festividades En Japón Y continuamos Con el mes De febrero Y así Chicos Chicas Bueno Vamos a hablar Yo tengo información De febrero El primer día Que se celebra Es el 3 de febrero Donde hay una celebración Donde se habla Cerca del final Del invierno También conocido Como el Setzubun Es un Un festivo No es un festivo Oficial En realidad Pero se celebra En los templos Y santuarios De todo el país En esta celebración Realmente lo que significa Es la separación Entre las estaciones Del año Y se lleva a cabo Para despedir el invierno Y dar la bienvenida A la primavera No hay una fecha exacta Puede ser entre el 3 O el 4 de febrero Lo curioso Es que hay una costumbre Que se llama Mame meki Consiste en tirar Semillas de hojas secas Dentro de las casas O templos Para espantar A los demonios Y se acostumbra A comer El rollo de sushi Mirando en dirección En una dirección Determinada Pero esta cambia Cada año Siete Ahorita Ahorita ¿Qué es eso? Ok Sí, adelante No, yo iba a comentar De que algo curioso Que comentaba precisamente De esa festividad De arrojar Las semillas secas Yo lo he visto En varios animes ¿No? Este De este tipo de ¿Cómo se le llama A este género? Este De historias De la vida Por así decirlo ¿No? No recuerdo Cómo se llama El género Precisamente Que mencionan Y salen muchos niños Se hace un Un tipo de obra De teatro En la escuela Donde los niños Se disfrazan De ogros Y a los ogros Les avientan Las semillas Precisamente Como ellos Para espantar A los demonios Fíjate que igual Hay algo bien curioso A los niños Más pequeños Los niños de kinder Los maestros Se disfrazan De demonios Y los asustan Y los hacen gritar Para que vayan Perdiendo el miedo A la festividad Pero mientras Los niños Ya se espantaron Ya gritaron Ya sacaron El foie Casi salpando La pared Pero pues ya Les dan semillas Para que espanten A los maestros De plano Yo agarraría Para tirarle Hasta la cara Y sacarle un ojo Oye Como espantar Los pobres niños De kinder Que barbaridad Que duro Ser japonés Desde muy temprana edad Hay que agarrar El valor Recuerda mucho esto A la creencia Que existe De los garbanzos Con los demonios Para espantar A los duendes Y todo eso Si Eso ya Son habas Ándale Garbanzo Habas Eso ya es una Tradición Más bien De Europa Por Aika ¿No? Eso ya está Otro lado Pero allá en Japón Son excelente Sí Como el Frijolito negro Me parece que es ¿No? Frijolito Jurías Y lo arrojan Desde su casa Diciendo Fuera Vete Obro Vete Cérgate En los templos Lanzan amuletitos Y las bolsitas De las jurías Entonces Todo lo que ellos Vayan recogiendo Al final Lo junta En una bolsa Y Como parte De su tradición La persona Que haya atrapado Esas judías Tiene que comer La misma cantidad De la edad Que tienen Para que les vaya Bien Fortuna Y todo eso Ya ven De hecho También me acuerdo Que en febrero Hay uno Que se llama Hatsunauma Ese se trata De celebrar El dios De la fertilidad Aquí tengo Mis apuntaciones Se llama Inari Aquí me acordé De un festival De importancia Que mencionamos En backstage Con Red Style Que decidimos No mencionarlo Mucho Bueno Mostrar Imagen Y nada Porque si es Un poquito De tono A ver Red Explícanos Por qué Esta festividad Como que Decidimos Pasarla Mejor Como para ¿Por qué se ríen? ¿Por qué quiere? ¿Por qué puedo? ¿Por qué? Verte De red Estás muy informada De esta festividad En particular Bueno Pues a esta Celebración Hasta calor Me dio Aquí se le conoce Como el Lepe de acero Esta celebración Quise encargar Un enorme Miembro ¿Eh? No le voy a decir Así Pero Ok Te tengo miedo Te tengo miedo Le voy a decir Es culpa Ufálica Ufálica Pero Dios mío No nos vete En Facebook En color Rosa Y van Varios hombres Con su Así que Con la ropa Tradicional Japonesa Que es como Un pañal Un taparrebo Y lo van cargando Y pues al final Se quitan El taparrebo Y pues Venden Diferentes Cosas Como Estas Venden Panes Venden Los palos Este Así como Están paletas Y llegas Y le dices Mira lo que te traje Del festival Pajaro Este Y aparte de eso Pues es para la Fertilidad Más que nada Es eso Precisamente para la Fertilidad Pero Sí Son muy Este Como se dice Literales Por allá En esa festividad Precisamente En este mes De febrero De febrero De hecho Se llama Kalamara Matsuri Efectivamente Más que nada Son por estas fechas En lo que es El mes de febrero Y se va Celebrando A un Mayor grado En cada Pues Provincia De Japón Este Realmente Este festival Se celebra más Por las comunidades Más Este Más tradicionales Pero hay que aclarar un punto Que es De una localidad Ajá Efectivamente No es en que En realidad En todo Japón Hace referencia Precisamente A un tipo de religión Se llama Sintoísta Que habla de que Digamos que es Politeísta Ya que Para ellos Varias cosas De la vida Representan Dios Es su espíritu Precisamente En este caso Ya De hecho Es el Santaria De Canayama Andale Es lo que Exacto Es lo que Tenemos que mencionar Es una festividad Loca No se celebra En todo Japón Pero va mucha gente A festividades Sobre todo Los que Ya casi A festividad Este nacional Porque realmente En esa fecha Casi todos Ojalá para allá Ya sabemos Que ya salen Los niños A poco Hay un incremento En nacimientos Después A los nueve meses Esto se comenzó A celebrar Durante el periodo Edo Edo Lo cayó En el olvido Desde que se rescató En 1969 O sea En el 60 Los 60 Que los Los rescataron En el 60 Pues Globalizemos Andale Reproblemos Andale Entonces pues La festividad Claro Y como muchos Tienen sus Tantos Fertidas Pues Japón Tiene uno más Marcado ¿Verdad? Uno Más representativo Más representativo Ay Vamos a decir Otras palabras Ay chicos Vemos sigamos Al siguiente mes Marzo Bueno No hemos terminado Todavía A ver A ver Creo que también Se nos está pasando Que es algo Que es ya Y de hecho Es global Es el 14 de febrero Ah Bueno Bueno Tienen una forma Diferente de celebrarlo Tienes razón O sea No es Como aquí Que es Bueno O en latinamera En el resto del mundo Donde es un intercambio ¿No? De ¿Qué se llama? De regalos Obsequios Entre los dos géneros En Japón El 14 de febrero Es más exclusivo Para celebración de mujeres Es a lo que te querías Referir ¿No? ¿Cómo es allá El 14 de febrero? Es sencillo ¿No? Un poco más sencillo ¿No? Ya sabes De qué recibes chocolate Ah Pero quieren Si existe los chocolate Ah Sí A ver Recuérdenos Recuérdenos Que lo mencionas A ver Bueno Nos sirve como introducción ¿No? Y esto Bueno Al final de cuentas Da muy anuado De lo que platicamos Hace unos capítulos anteriores Y en Japón Pues son muy tradicionalistas No expresar Las relaciones Sentimentales Pues de una forma Muy abierta Entonces El 14 de febrero Un capón Es prácticamente Todas las chicas Son las que entregan Estos adquivos A los chicos Que les gustan Entonces Entonces aquí Aquí como que ya Vas más Seteorizado A decir Que la persona Que recibe Un chocolate O en este caso Pues ya sean Que son hechos a mano O los que son comprados También tienen su categorización ¿No? O sea Se dice que los que son hechos a mano Son con más amor O especial pensamiento Para la persona Que lo recibe Que los que son comprados Que son más por compromiso ¿No? Al final de cuentas Pero aquí existe Que en Japón Solamente son las chicas El 14 de febrero Que entregan A los chicos Que les gustan Estos chocolates Después Viene el día blanco Si no mal recuerdo Donde ya es al revés Son los chicos Que les regresan Con presentes A las chicas Que les dieron Estos chocolates En conformidad De que ellos Aceptan los sentimientos De ellas Si no te regresan Nada Pues es Pues con la pena Además fue lo que Es lo que me dieron Gracias Pero fíjate Que hay algo bien curioso En eso ahorita Porque ya ahorita En la actualidad Ya eso de dar El chocolate Y por ejemplo En oficinas En escuelas Lo están pausando Porque no todos Preciden chocolate Y no todos Tienen el dinero O las ganas De regresarte El chocolate El día blanco Entonces Para evitar Ese tipo de cosas Ya no es obligatorio Regalar chocolates Ni en oficina Ni en escuela Ven a final de cuentas Por el lado monetario Para no andar gastando Y regalando A medio mundo Y aparte Para no tener Los corazones rotos No se regresa A nada En escenario Sí Bueno Algo Algo que hay que aclarar También algo importante De este día blanco Es de que se celebra El 14 de marzo Un mes después Es en el mes que vamos a entrar Un mes Exacto después Se llama blanco Porque te daban chocolate blanco A las chicas Aquí está el ciste De que también depende Del valor del chocolate Que te hayan dado De como lo hayan hecho Porque se supone Por tradición Se regresa Con el triple de valor De lo que fue El que recibiste Eso es un buen dato Y curioso Ojalá por acá Lo adoptaran también Y bueno Ya que tocaste El mes de marzo Pues vámonos a marzo ¿Qué festividades hay en marzo? Suelta la fecha Que es importante Febrero ¿Cuál? El 11 de febrero El día de la fundación Nacional de Japón ¿Qué es eso? Según los registros Más antiguos Es el Ese día El 11 de febrero Del año 660 Se coronó El primer emperador Japonés Jinmuk Ese día Es donde se celebra La fundación de la nación Y de la familia emperial Por la primera vez ¿Qué? Es que ahí es donde salen Salen a saludar Los emperadores ¿No? Después de pasarlo Todo el tiempo Y cerrados También como el día De la bandera Para nosotros Pero bueno Ahora si no se me ha ido Ninguno Continuamos en marzo ¿Sale? Marzo Órale Vámonos a marzo En caliente El primer festival Que tenemos Es el Hina Matsuri Es uno de los festivales Que pertenece Al Ugozeki Uno de los eventos Que proviene De la antigua China Y entre los de Gozeki Tenemos el año nuevo El Hina Matsuri El día del niño El Tanabata Muy importante Y el día del artroso El Hina Matsuri Es prácticamente El día de las niñas Es un festival De las muñecas Se colocan dentro De las casas Muñecas finas Que son una pareja De los emperadores Se les coloca ofrendas Y demás Con el fin De que las chicas Crezcan con buena salud Ándale De hecho Hay muy bonitas tradiciones Porque hay como que Hasta niveles Hay unas muñecas Que son hechas Hasta con porcelana fina Y pues en realidad Esto es más como Un tesoro familiar Porque va pasando Estas muñequitas De familia en familia Se van heredando Y ha habido Bueno en esas ofrendas Estos altares Muñequitas Pues de la tatarabuela Y de tiempos Muy ancestrales Y es lo que es dando Más valor Al altar de la casa De hecho Estos altares Son de varios pisos Y se van poniendo Las muñequitas Con ofrendas Hay algo bien chistoso El Animal Crossing Cada festividad Que toma Va dando ítems Y vieron En lo que fue marzo Vieron El altar Con las Lámparas Con Mori Que les llaman Que son de cerezos Que también se regalan Ah mira que bonito Creo que El emoji Del teléfono O los mismos Íconos de Whatsapp Están las parejitas De De hinamatsuri De los emperadores ¿Son muñecas O son los emperadores? No son las muñecas Las muñequitas Ahí lo podemos buscar Ahí cuando seca Efectivamente Sí bueno Para que no las conozcas Ahí las voy a chicar En su Whatsapp Ahí los pueden ver Las hambre Son algunas películas Las niñecas Son estas que tienen Como una vestimenta Tradicional Un tipo kimono El cabello es negro Y sus caras son blancas Y como mencionaba Aska Tienen este Pareciera Que están hechas De porcelana Entonces algunas Son otras No sé De hecho De hecho las de porcelana Son las más caras Son las que Cuando regalan La gente se enloquece Porque son hechas a mano Todo es hecho a mano Ahorita hay muchas Que son producidas en masa Pero esas son las más finas Las más caras Pero desgraciadamente Ahorita Estaba yo Escuchando Que en Japón Ya la En la actualidad Los japoneses Ya no son tanto De ese tipo de tradiciones De tradiciones Que se están acabando Y prefieren comprar Algo que ya se hizo Improducido en masa Que comprar algo artesanal Porque le sale más caro Aparte que es japonesa Y en codos Para variar Para variar Entonces pues Es como dicen Porque voy a comprar Algo que me cuesta 500 yenes Cuando puedo ir a la tienda Y con esos 500 yenes En lugar de comprar uno Me compro tres Me compro cuatro Gracias Bueno, por eso les decía Hay muchas de las festividades Que estamos hablando De la mentalidad Y de mexicano, ¿no? Por ahí no, ¿no? Por ahí inició Al final Claro, los mexicanos No, por ahí no No te crees No importa Por eso les decía Que muchas de las festividades Son más por las provincias En realidad Zonas donde Se están manteniendo Más estas tradiciones Porque las siguen haciendo Los papás Tus abuelitos Y las mantienen vivas En realidad Esto ya es a nivel mundial Porque también podemos hablar En México Muchas festividades Muy bonitas Que teníamos O que tenemos todavía En algunos lugares De la república Se siguen manteniendo Marzo Que es la primavera En este caso Que es los famosos Este Bueno, en nuestro caso Igual lo celebramos Pues con el florecimiento De nuestros árboles Al final En cuenta Guayacán Y el framboyán Allá sería Por los cerezos Aquí subes Aquí subes la pirámide Y subes los brazos Como Goku No Absorber el sol No Este Ahí Ahí te confunde Sara A ver Porque una cosa Es el El festival De la sakura Y otra cosa Es el límite De la primavera Ajá Mira, mira Déjame hablar El primero de abril Que es el El mes de los flores De las flores de cerezo Ah, entonces me adelanté Y el otro es el 20 de marzo Me confundí El 20 de marzo De hecho El día de la primavera Lo que se hace Es visitar las tumbas De los De los antepasados De los difuntos Y de los muertos Y celebran con ellos Y demás Como un Un pequeño Día de muertos Ah, ándale Con noviembre Ándale Así Exactamente Mira, es que El de la Es de la sakura Y esa parte Como que se me arranca Es otro mes Te digo Por eso te trajimos Porque como tú eres De por allá Pues ya la llevas Más de tiempo Pues practicándola Pues Ya la llevas Más de tiempo Practicándola Pues A eso va Trae el sol La siente Y la llena Si no Tú Tú nos corrijes Efectivamente Traemos al maestra Que nos corrijan Sonor De sonor a mi vaca De sonor a mi vaca Voy a poder estudiar más No, es que tengo que ir para allá Para que de verdad Todo pasan todo un año Allá en Japón Con todas las festividades Para que una Las recuerda Las tenga la sangre ¿Sí o no? Es que sería el El sueño guajiro De todo friki Andar un año Por allá en Japón Fíjate que a mí Están quitando Todo lo que me he enterado Y lo que me ha enterado Eso lo tenemos aquí Mi hermana Efectivamente Bueno Continuamos entonces Ahora que ya nos corrigió el chino Con abril Inicia con abril Ahora sí Ahora sí Es el bebé De las flores de cerezo El primero El hanami Exactamente Que cuando salen A ver la caída De las flores de cerezo Hacen los picnic Llegan con las familias Que toman fotos Que los japoneses Le toman fotos A todo Pero a todo Algo que hay que aclarar De esta festividad Es que no es como Nos lo cinta En el anime A ver A ver Voy a la segunda mañana Voy con mi tapetito Y pongo mi tapetito De bajo de largos No No Toda la gente Quiere ir a ver Las flores Entonces Están ahí Desde que te gusta En la madrugada Apartando Sí Sí Hay unos que hasta duermen Ahí en el estado Exactamente Exacto De hecho El hanami Es prácticamente Obligatorio Cuando una persona Está elaborando En una empresa Generalmente Obligan Vaya A las personas Que laboran A asistir al hanami Para que haya Una buena convivencia Cuando Entra Una nueva persona A trabajar Generalmente A esa persona Le dan la responsabilidad De encontrar el lugar Y de poner la mantita Y todo De encontrar un buen lugar Esa prácticamente Es su primera Asignación de trabajo Y Correspondiente A que si encuentres O no encuentres Un cierto lugar O un Un buen sitio Para estar allí Pues tu jefe Y demás Piensan No pues No va a ser bien El trabajo O cosas así Es como un examen Es como un examen Es como un examen Que gran Un proviso Es de la novatada Es de la novatada Exacto En Japón Los obligan a participar En todo lo que Se hace en la empresa Que si el jefe Quiere ir a tomar Cuando van saliendo Tienes que ir No es si quieres Es que tienes que ir Aunque tú no tomes Tienes que tomar ¿Por qué? Porque tu jefe Está yendo Y te lo está pidiendo Son muy Muy estrictos En ese tipo de cosas De hecho Es lo que no me gusta De los trabajos Allá en Japón Incluso un japonés Me comentaba Y a él no le gusta Porque prácticamente Ellos se vuelven Como robots Que son Trabajar 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 Generan ingresos Sí Pero de qué te sirve Generar ingresos Si no los vas a poder Usar con tu familia En todo el año Parvaridad No existen los sindicatos Allá De hecho allá Ponte la camiseta Porque te la tienes que poner Si te están diciendo Hora sexta Tienes que ser Hora sexta Así tengas Que dormir en la oficina Pácil No Si realmente Les digo Son las contra Las contra Que encontramos Al final de cuentas Con mitos y realidades En Japón Y esa parte del trabajo La tocamos muy poquito En el último capítulo Quedamos que íbamos En la segunda parte Y ya van Dos temas Que nos queda Por segunda parte Les recuerdo La parte dos De ya hoy Les recuerdo ahorita La parte dos De mitos y realidades De Japón Muy fácil Y leyenda Sí guapa Bueno ya Tenemos chamba Para raro chicas Y bienvenida Porque nos vas a ayudar Realmente es muchísimo Trabajo Ujú Gracias Igual es ya hoy No sé si le encanta La ya hoy Si no te Le introducimos Al género Qué verdad Bueno chicos De los que baja el calor Aquí Porque se está Se está poniendo Caluroso Vámonos a nuestra Segunda parte Algo que no recuerdo Ya regresando al tema Creo No sé Estoy mal Que son tres días Nada más Para poder ver las flores No estoy muy seguro Pero son tres días Que florecen Que no me gustan Que las flores No tiran tantos Tantos pétalos Como en el anime Están muy poquitos Mitos versus realidad Sí Expectativa versus realidad Otros que no Por eso les dije Que no tocamos El tema de profundidad Todavía nos falta mucho De qué hablar De mitos y realidad De hecho Algo también importante Es que esta festividad No se celebra Al mismo tiempo En todo En todo Japón En todo el reto No florecen Al mismo tiempo En todos lados Bueno pues Entonces les parece Si vamos a un corte comercial Regresamos con unos saludos Igual porque ya tenemos Varios saludos Que no hemos mencionado Ahorita regresamos Con eso Y no se despeguen Estamos en Espotaku TV Y regresamos Bienvenidos otra vez Ya para Pues la recta final De este capítulo De festividades en Japón Realmente No nos va a dar El tiempo Seamos sinceros Hay que ser realidad Apenas vamos en abril Nos falta más De medio año Definitivamente Vamos a tener que hacer Dos o hasta tres Porque realmente Las festividades Que vamos abordando Pues las vamos Siempre llevando A la experiencia Que cada uno De nosotros tenemos Y bueno Realmente con tanto Panelista que tenemos En este capítulo Pues hay muchísima Información que abordar De hecho ahorita Regresamos con el tema Primero les voy a mandar Unos saluditos A contestarles Porque realmente No hemos podido contestar Estando aquí Con ese tema interesante Principalmente a todos Los que nos están viendo A James Pérez A Moe Ramírez Moe Muchas gracias Por seguirnos La verdad Estamos muy contentos Que nos hayas acompañado Y algún día Poder tener otra De tus cápsulas Por aquí Por aquí la vamos a estar pasando Ya sabes Que todo lo que nos manden Ustedes A nuestras redes sociales O nos compartan Por lo que es La página en Facebook Nosotros nos da mucho gusto Poder compartirlo con ustedes Ya sea sus dibujos Ya sea tus videos O cualquier Algún reportaje Que hagan en escritos La verdad Es nuestro deber Poder compartir Toda esta información O todos sus talentos Aquí a la comunidad Y bueno Y prácticamente también Lo que han visto En estos últimos comerciales En el video de entrada Fue algunas de las cápsulas Que nuestros compañeros De Spotify Han cubierto En lo que ha sido Estos meses De Bueno De encierro Final tanto por la pandemia Pero al final de cuentas No para Aunque no haya evento En zip De Spotify Siempre hay eventos alternos Que nos gusta Compartir con ustedes Para que puedan Seguir con esto Al final de cuentas Un hobby Muy hermoso Para nosotros Y de hecho El que pasó a principios Participó aquí El amigo chino Y fue de un evento De freestyle ¿Verdad? Así es El de AFIP Efectivamente Y realmente fue Pues una Una invitación Que nos hicieron Estos compañeros De AFIP Y fue muy bonita La experiencia Bueno Yo lo que pude ver En video Porque no estuve Pero chino Pues tiene una Mejor experiencia Que ahí anduvo Realmente Fue divertida Lo que nos comentó Y bueno De hecho Si está muy padre Son Pues en esta ocasión Fue un Evento De Batallas De Rath Precisamente Que es algo Muy curioso Para la gente Que no está No está Muy metido En este En este ámbito Hacen rondas De uno Versus uno Pero No es De No es una batalla Como de insultos Como tal Que a veces pareciera No que vemos Sino de que Se proponen temas O al oponente Le propones un tema Una situación Un lugar Este De algo Con lo que Él tiene que armar Sus frases Su trayecto Y precisamente Es cuestión De espontaneidad Y creatividad Porque todo se realiza Al momento Efectivamente Igual vieron Entre los comerciales Uno de los pequeños Cápsulas Que hace TvRoll Una página Dedicada O bueno En facebook Para lo que son Juegos de mesa De donos Y dragones Calabones Traducidos Aquí ellos Hicimos una cápsula Cuando hicieron Un torneo De one shot Ya tiene unos Mesecitos atrás Y nos dejaron También la invitación Abierta Para que ustedes Los visiten Y vean todos Los proyectos Que están haciendo Todavía en sus Redes sociales En el TvRoll De facebook Y por último Pues también queremos Y no por eso Menos importante Tenemos que recordarles Sobre nuestro concurso Activo Seguimos recibiendo Todas sus propuestas Del tiktok Donde es Un concurso Que vamos a celebrar El 2 de mayo Vamos a mencionar Ahí los ganadores De todos los videos Que nos quieran mandar A través del correo EsputacuTV Arroba gmail Para Si lo subamos A nuestra red social Especial de tiktok Que es la que estamos Estrenando en este año Y Pues va a haber Bueno premios Hay premios en efectivo Ya le pueden Buscarnos En EsputacuTV Para que vean Todos lo que serían Las bases de concurso Y los premios Que puedan ganar Y bueno chicas Después de este pequeño Comercial en vivo Regresamos para terminar Ahorita con el tema De necesidades en Japón Y nos quedamos En mes de abril Por ahora Bien está el festival De las geishas Maicos y de primavera Este de las geishas Es donde salen Todas las aprendices De geisha A presentarse Precisamente Ya Prácticamente A graduarse Para que Ellas Se preparan Desde chiquitas Hasta la adolescencia Para Para convertirse En geishas Desgraciadamente Se ha distorsionado Un poquito La presencia De ellas Porque mucha gente Cree que son De compañía Cuando originalmente Ellas Están Educadas Para entretener Los eventos Grandes Y pues Se celebran Igual Para primaveras Efectivamente De hecho Hay Bueno Dos películas Por ahí He hecho un libro Que se llama La vida de una geisha Que precisamente Emula Estas Personales Icónicas Al final de cuentas Yo creo que Es una de las Representaciones De Japón Que se ha viralizado Más al mundo Que tú hablas Una geisha Y pues Rápidamente Lo amarras Con Japón Y en este mes Precisamente Como bien lo dice Red Es cuando salen Al final de cuentas Después de todo Varios años No nada más Es un periodo O sea Estamos hablando Desde que chiquitas Creo que hay muchas Que se inician Desde los Siete Ocho años Más menos Y pasan toda su vida Aprendiendo Danza Canto Si no me recuerdo También Caligrafía Música Instrumentos musicales Tocan un montón De instrumentos musicales Así es Prácticamente una geisha Una verdadera Geisha Es Una persona Muy cultivada Con mucha cultura Porque nos habla Inclusive Diferentes idiomas No nada más Se está hablando Puro japonés También tiene que saber De política De economía Tiene que saber De finanzas Entonces Realmente Si es unas personas Demasiado preparadas Y lamentablemente También es otra De las tradiciones Que en Japón Se está perdiendo Ya las geishas Casi no están saliendo No hay muchas Representaciones de geishas Y cuando antes Años pasados Se graduaban Veinte o quince De geishas Actualmente Ya nada más Hay cinco Tres Que llegan A finalizar Esta Esta Este Graduación Efectivamente Que igual Pues es muy difícil Porque toda la ropa Que llevan Es pesada No solamente la ropa Todo lo que tienen Que saber Y dar Y todo el proceso Para Yo creo que El hacer geisha Es como que El boom De una cosplay O sea Al final de cuentas Es una transformación Global Porque cuando tú puedes Sin el trase de la geisha Pues Puedes ser una mujer Normal Caminar las calles Pero Desde que te vuelves Geisha Dejas esa vida atrás Eso hasta Podríamos hablar En un programa Muy especial Porque está muy interesante Ese Ese artículo De la geisha Sería Muy bonito De tomar Lo que mencionaba Es Se realiza como Un tipo de festival Pero no es a nivel Nacional Si no mal recuerdo Creo que Está Está ubicado En una de las ciudades La graduación Se lleva a cabo Creo que son Cuatro o cinco días La graduación La presentación En salas teatrales Y demás De todo lo que Conlleva Todo este tipo de artes De hecho Hay un video De una de esas celebraciones Donde llevan a la geisha Con unos zapatotes Pero así enorme Obvio La van agarrando Pero ella va caminando Bien Bien calmada Y con un paso ceremonial Estante marcado Y la llevan con sombrillas Van tocando música Y la llevan precisamente El festival Para nada más Toma los zapatos Ya No Es una muy Geisha Pues si no seguís chaparra Pero bueno Y sanan La prensa chaparra Y con los pies Sin romperse Y no Es que Incluso Te siento que se le va A un alto En cualquier momento Ser geisha También es ser Vivir al extremo Y ayer Mil maneras de morir El geisha Y bueno Y ahora Les voy a recordar Una celebración en abril Que para mí Es una de las que Yo más Pues no me gusta Tanto recordarla Que es la Golden Week Esto estábamos llorando Ahorita Ve sus razones Por favor Ve sus razones Mis monos Por mi chicas De antes de que Yo y Rez Vamos a llorar Por recordar Que ya es En este mes Es la Golden Week Explíquenos por favor Evian Y por qué La Golden Week Es tan triste Yo no puedo todavía Hablar de la Golden Week Chino Háblanos de la Golden Week Ve ese trago chino Chino No Se trago chino Yo escuché Emili Ponce Por eso me quedé callado También Tú eres el que Estaba hablando Al respecto Es más Te paraba la lengua Escuché Emili Después vi que Emili No se movió Me dijo Chino Yo escuché Emili Ponce Ya voy a hablar Yo con Ahora A ver ¿Qué dijiste? Repite No ha pasado nada El Golden Week ¿Qué platicas de la Golden Week? ¿Qué puedo publicar? Que es triste Es la temporada Vacacional Entre comillas Porque estamos hablando De Realmente son No recuerdo muy bien Cinco días festivos O cuatro días festivos Que caben Dentro de esta semana Cada día festivo No tiene relación Con el otro Por así decirlo Pero es la temporada Más grande De vacaciones que tienen Y es como que Un descanso obligatorio En todas las empresas Y demás Y precisamente Aquí se usan Y creo que todos Hemos pasado por eso En algún momento Y no nos hemos dado cuenta ¿Por qué? Es porque toda la industria Al menos Del entretenimiento Que conocemos nosotros Se defiende Se para Se congela Todos los mangas Todos los capítulos De anime Los envíos Todo se para En ese momento Nos quedamos más picados En la segunda Temporada O el capítulo Más emocionante Y pasa casi Todavía una semana Hasta la próxima Y de hecho Son siete días Desde 29 de abril Al 5 de mayo Entonces prácticamente Son estos siete días Que se cubren Los primeros Los últimos días de abril Y los primeros de mayo Que nos dejan A toda Latinoamérica Y el resto del mundo Sin nuestros preciados capítulos Pero fíjate Que no les gustan Los Golden Week A los japoneses Tampoco Estresan Se estresan Porque no tienen trabajo Y yo Ay no O sea Se quesan Porque trabajan mucho Y luego porque no Depende Depende En que trabajes también ¿No? Que son los más pobres Los que aprovechan Los más adultos Exactamente Tanto Los más adultos Son más Estresan más rápido Y sienten que no están produciendo Los más jóvenes Sí, 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 sí De pata de perro Pero Los adultos Sí, no te preocupes Eso ya es vicia subjetiva De las personas Que laboren En Japón Pero la vez pasada Creo que Ya no sé Hace cuánto Dos años Creo Se tuvo que extender Que se conectó Con otro evento Entonces estuvieron Prácticamente Casi dos semanas Y ya no querían Ya no querían regresar O ya no querían O ya no querían O ya no querían No querían regresar Yo no querían vacaciones Ojalá se fuera de México ¿No? Ya no queremos vacaciones Queremos empezar a trabajar Ya no quiero ni regresar Igualito Lo curioso Bueno Esta como mencionas Empieza el 22 de abril Y actualmente Se celebra Con el día Showa Que es con el nacimiento Del emperador Showa precisamente Como se llama Pero anteriormente Era un día festivo Que le correspondía Otra festividad Algo muy curioso En Japón Es que los días festivos Los mueven O sea Algo que se celebraba En tal fecha Cambia Celebran otra cosa Y esa festividad Se mueve a otra fecha Algo que yo creo Que no No es muy común Al menos acá Por este lado No Aquí por ejemplo El 10 de mayo O el día de la mamá 14 de febrero Pues el día de la mamá Ok Aquí hoy día Que caiga No importa O sea La fecha se respeta Y como bien dice Shin O sea Allá cambian Al final de cuentas Se va acomodando Según las necesidades Del país O de la sociedad En Japón Ya sea que se conecte Con otra Con otra festividad Sobre todo Ahora que iban a ser Los Juegos En Nagoya De Japón En los Juegos Los Juegos Olimpíicos Se movían Muchísimas festividades Cuando iban a ser Las Olimpíadas Por allá Ahora que va a ser El próximo año Bueno Primero de esta Si sea También se están Reagendando Las festividades Del 2022 Para que No caigan O se mezclen Con las Olimpíadas Que se van a hacer Por allá Entonces Esto sí Allá en Japón Sí es común De moverte Las fechas Y están muy pendientes Para saber Cuándo es la festividad Que tienen Que celebrar ¿No? También dependiendo De la antigüedad De la celebración Va correspondiendo Según al calendario lunar O al calendario solar Ya con la llegada O el momento En que adoptaron También el calendario Gregoriano Ya fueron Acomodando Algunas fechas De forma establecida Y permanente Pero otras Se dejan guiar Por el calendario Lunisolar Efectivamente Al final de cuentas Japón es un país De mucha tradición Entonces Lo siguen Respetando De esta forma Y bueno Chicos Chicas Creo que llegamos Al final del programa Nos quedamos en abril Tenemos programado De la próxima Y al inicio De la Golden Week Porque ahorita Mente mencionábamos La Golden Week Abarca del 29 Al 5 de mayo O sea que cuando Hagamos el programa Nuevamente Estaremos todavía En la Golden Week Oh my God Por eso también Se detiene todo O sea nosotros También vamos a detenernos En este dato Ah no ¿verdad? No quiero Es que hay que seguir Tradiciones Hay que unirnos Claro Todo el tiempo real Yo no me uno Bueno chicos Pues ya les advertimos Viene la Golden Week Así es que de una vez Si van a hacer sus pedidos O si están viendo Su anime favorito Vayan descargando Otra temporada Porque los van a dejar Al menos 7 días Sin los adelantos De los animes Párdenlo en tu memoria Agarren los clines Para empezar a llorar Otra semanita Que no va a haber Las actualizaciones Y bueno Por ahora Esto fue todo Les agradezco mucho A Edith A Emily Chino Red Styler Por habernos acompañado En el programa de hoy Y nos prometemos regresar Para terminar Con este calendario De las festividades En Japón Y sobre todo Con muchos más temas Que ya estamos ajotando Por ahí Ya varios de nuestros miembros Están proponiendo Y vienen muchísimos temas Muy interesantes Para todos Y cualquier cosa igual Si ustedes quieren proponer Un tema A todos los que nos están viendo Y escuchando Por favor Pues déjenos en las redes sociales Todo lo que ustedes quisieran ver Y por supuesto Que vamos a agendarlo Para tocarlos En el transcurso De las programaciones De Spotify Y bueno Esto fue todo Por esta ocasión Nos vemos en otro capítulo El próximo domingo Esto fue Spotify TV Bye Bye